El Muevelao de Lion Lázaro llega al estudio este martes para ponernos a bailar al ritmo de su nueva colaboración con Sixto Rain. Los barberos regresan en una nueva temporada en la casa del artista y el dúo Yuval y Young nos presentan su primera canción, No te vayas. Además, sacamos de la lupa para revisar qué han publicado nuestros famosos en las redes. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. 7 con 32 minutos de la noche. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias a Globovisión Espectáculos hoy martes para conocer qué ha pasado durante todo este día recordándoles nuestras redes sociales donde desde ya pueden interactuar con nosotros. Arroba Globovisión porque la noticia es tendencia. Arroba Espectáculos guión bajo GV. Por aquí arroba Gaby Sierra y mi compañera arroba Ismelis BL. ¡Feliz noche, Ismelis! Feliz noche, Gaby. Feliz noche, Venezuela. Tal como le indicas, ya damos inicio a esta emisión del día martes con las noticias más destacadas en el mundo del arte y el entretenimiento tanto nacional como internacional. Y como mencionaba en las redes sociales, justo vamos a iniciar con nuestra sección favorita y es sacando la lupita para ver lo que quieran los famosos en las redes. Iniciamos visitando la cuenta de Omar Acedo, quien publica que muy pronto se estará celebrando la rumba del merengue acá en la ciudad de Caracas. Él coloca en la publicación que es increíble esta máxima fiesta en Venezuela y para él es un honor estar en ese cartel de lujo donde vemos que también se estarán presentando Eddie Herrera, Omar Enríquez, Sergio Vargas, las chicas del campo, Dicepeda, entre otros. Mira, esta fiesta se llevará a cabo este viernes 16 de junio en el CSCT a las 7 de la noche. Por supuesto, todos los detalles los tendrán a través de las pantallas de Globovisión juntos por primera vez. Nosotros seguimos descubriendo nuestros famosos en las redes. Ahora nos vamos a la cuenta del cantante Prince Royce, quien ha sido tendencia este martes porque sufrió un accidente en esta oportunidad, le dio una alergia muy fuerte y tuvo que ser hospitalizado. Totalmente, él coloca en esta publicación que le dio una reacción alérgica y quiere agradecer, pues agradece a todos sus compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al Hospital de Chile por sus atenciones. Desde acá, pues en nombre de todo el equipo también deseamos la pronta recuperación de este cantante puertorriqueño. Y ahora desde Puerto Rico nos vamos a la cuenta de talento nacional y es que Jonathan Molle también ha sido tendencia porque celebra la llegada de su pequeño y lo hace con una publicación bastante emotiva, donde vemos allí celebrando la llegada de su bebé llamado Nick Molle Villarroel. Qué bonito este video, de verdad muy felices por esta familia, muy felices por el cantante Jonathan Molle. Vemos que las redes se han inundado de mensajes bonitos, de mensajes de bendiciones que les hacemos llegar también desde acá, desde Noticias Globovisión, espectáculos. Ahora cambiamos para la cuenta de Marco Música porque él también recientemente celebra que su familia se agranda y es con la llegada de su pequeña bebé Roma. Allí vemos pues una foto también hermosísima con Júlber, la otra pequeña, Roma, Amor. Allí lo vemos pues más que felices y eso también nos emotiva, ¿no? Ver que cómo crece en la familia venezolana fuera de nuestras fronteras. Recordemos que Júlber rompió fuente el mismo día que estaban celebrando el cumpleaños de Marco. Eso fue una locura, la pudimos ver a través de sus redes sociales, pero gracias a Dios ya está con nosotros. Qué bonita esta familia, muchísimas bendiciones también. Seguimos con música, Ismelis. Nos vamos a la cuenta de Free Cover Venezuela. Ellos escriben gracias, un soldado auto que nos llena de mucha alegría por su apoyo, Luis Fernando Borjas y Ronald Borjas. Yo estoy esperando para el estreno de lo que será este Free Cover para ponernos a bailar porque si el Oscarcito estuvo bueno, este también estará espectacular. Totalmente y recordemos que este Free Cover fue grabado hace dos días, justamente el domingo y pues toda la fanática está ansiosa. Ya varios internautas y seguidores de los primos Borjas afirman que es el favorito y aún no se estrena. Así que toda Venezuela y el mundo está a la expectativa de disfrutar de este reencuentro de los primos Borjas que luego de 10 años vuelven a unir su talento. Nosotros de música pasamos a galardones, pues ya falta muy poquito para los Latin American Music Awards 2023 y a través de sus redes sociales confirmaron quiénes serán los presentadores de esta gala. Claro que sí, a través de este pequeño reel podemos ver que varios presentadores que irán presentes son Francisca Lachapel, Carlos Ponce, Karina Banda, Noel Charis, Patricia Monterola, David Cepeda, Erika Bonfil y un sinfín de talento que se va a derrochar en esta celebración de estos galardones. Así que la invitación es a estar atentos a sus redes sociales y sobre todo a la cuenta de arrobaespectáculos-gb porque a través de estas pantallas también vamos a hacer llegar a sus hogares toda la información. Recordándoles que estos galardones, los Latin American Music Awards, se llevarán a cabo este jueves. Todos los detalles los tendrán a través de las pantallas de Globovisión Ismelis. Así entonces nos toca guardar nuestra lupita porque finaliza Famosos en las redes. Pero Noticias Globovisión Espectáculos continúa y lo hacemos con talento venezolano. Lion, Lázaro. ¿Cómo está? Bienvenido. Vamos a conversar en la próxima parte para ponernos a bailar Muevelao. Ya venimos con más de Noticias Globovisión Espectáculos. ¡Túmbate! ¡Túmbate!